¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Como estás Patricia, feliz cumpleaños, que Dios se bendiga. Para ti esta Serenata con muchísimo cariño de parte de tu esposo, de tus hijos, de tus nietos y de tu yerno. Esperamos que te guste, que lo disfrutes. Hoy 27 de marzo junto al Mariachi Juvenil, primera clase. Hoy desde Mesitas Mañana, desde cualquier parte. Desde Mesitas Mañana, desde cualquier parte. Negrita de mis pesares, hojas de papel volando. A todos diles que sí, pero no le digas cuándo, así me dijiste a mí. Por eso vivo penando. A todos diles que sí, pero no le digas cuándo, así me dijiste a mí. A todos diles que sí, pero no le digas cuándo, así me dijiste a mí. Sonido, buenas tardes, noches para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, ¿se me fue? ¿Cómo está la cumpleañera, la quinceañera? Llorando. ¿Me lloro o me devuelvo? De la emoción. Patricia, feliz cumpleaños, que Dios se bendiga, que cumplas muchísimos años más. Para ti esta serenata con muchísimo amor, muchísimo cariño de parte. ¿Dónde está el esposito? ¿Dónde está el tóxico? El esposo, el esposito. ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los hijos? ¿Los nietos? ¿Dónde están los nietos? ¿Dónde están los nietos? ¿El yerno? ¿El yerno sí quiere ser? El yernito también tiene el besito, el abrazo. Y vamos a cantarles al bebé. Así que les se lo van a ir con la comida. Amí, 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 loí. Y que los compras feliz. Que los s academically. Que los sigas comiendo hasta el15. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida a todos Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida a ese Señor Bueno y una bullita, una bullita que se escuta La información de la verdad, la función de la flor Vamos a ver si cargamos emociones sobre Dios Vamos a decirle con amor que los felicitaros Y que así cargamos muchos más que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi padre te ganan la vida actual Y que nos cuida feliz, muy feliz Les llamamos todos en este río Y que nos cuida feliz, muy feliz Les llamamos todos en este río Los amistad de mi gano está aquí Y que aquí está grande Y que te siente mamá 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 Y felicitaciones Y con plazos no serás Y a mi gente cuida Que te pida bastante Porque el niño de mi padre A mí te cuidaré Y felicitaciones Y que te siente mamá Y que te siente mamá Y ese aplauso Bueno, ahora yo quisiera escuchar unas palabritas de la quinceañera Por favor, algo que quiera decir Patricia Aquí a todos sus padres Primeramente, gracias a Dios Por darme la oportunidad de compartir con mi familia Agradecerle a mis hijos Esta emoción tan grande que me brinda hoy Por ser un día tan especial Agradecerle a todos los que están acá presentes Que no me lo bendiga Y que Espero que no sea la última vez ¡Muchas gracias a todos los que están acá! Que han venido De toda la familia ¡Bravo! Un besito Un abrazo Porque sos así No, 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 no No eres Un abrazo Y esa canción de parte de sus hijos Con muchísimo cariño Para que leen ese besito Ese abrazo a la mamita Por favor, pasen los besitos Unos días Y esa canción de la mamita Y esa canción de la mamita Ella no le deja traiciona Ella no le deja bien Ella no le deja abierto Ella no me va a tocar Ella es la que sufre Si yo no sufre Ella es la que llorará Cuando yo, ella me protegía, es mi amor, y si me equivoco, ella se me apoyó. Es mi madre, la mujer más divina, Dios la hizo con el corazón un beso. Es tan tierna, que mi vida no lo mira, solo ella está colgada de paciencia. Es la de la fuente de mis pies, y cuando me uso, me levanto mis canciones. Es mi madre, la mujer más divina, Dios la hizo con el corazón un beso. Dios la hizo con el corazón un beso, y ya está colgada de paciencia. Hoy mi padre, en este canto, hoy que estamos de alegría, hoy que es el día de tu santo, me canto en paz de mi vida. Hoy que no es el cumpleaños yo te canto, mi amor, y mi amor. Yo regalo esta canción, un raviviente de flores Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y confío, madrecita, que te des tu bendición 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 Y que nos vamos a cantar de las mañanitas Así que no quedamos, o no fue, no quedamos un abrazo Y que nos vamos a cantar Hoy, hoy, sedia de tu santo Te venimos a cantar Qué linda está el día El que le llegó hasta el día Venimos todos con gusto Mi placer, la felicidad El día en el que tú naciste El día en el que tú naciste El día en el que tú naciste Levanta Levantate de mañana Mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Tengo que bajaristas Tengo que bajar y estar Una para saludar y otra para decirte adiós Por amor Cuatro palomas Hoy, tus días Relacionales Hoy, puris, el día de tu santo Te venimos a cantar Hoy, puris, el día de tu santo Te venimos a cantar ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No me llores! ¡No me llores! ¡No me llores! ¡No me llores! ¡Me vas alistando! ¡Porque ahorita vas a bailar con nosotros! ¡Aplausos! ¡Pero! ¡Eso sí, no! ¡Es así, no! ¡Es así! ¡Pero vamos a apagar la luz! ¡Apague la luz! ¡Apague la luz! ¡Pero vamos a cantar! ¡Apague la luz! ¡Porque me hace luz esa nochecita! Con seguridad de la oscuridad Yo ya más bonita Todos cantamos Te felicitamos En este día En este momento Tengo y devоль��welling No suerte a la noche ¡Viva la alegría! Dengo un abrazo feliz Déjame El policy Para nosotros Y en nuestro campo Y en nuestro campo ¡Viva la alegría! ¡Viva la alegría! ¡Viva! ¡Viva la alegría! ¡Viva la alegría! Viva la alegría Ape ala, nos queremos lucha, queremos la Ahmedidad Correa bueno a injury, cay genteken con Venezuela Coogan a va de la compañía A investigar en lectura, muchachos El maízada se ganó Para cantar a mi madre Yo no necesito que cierre este baño Después de que nadie quede algo se da, tengo un sentido de emoción en tu ser Y mi hijita linda, por favor, a la florita, no hay que escuchar lo que dice mi canción Que en buena suerte es mi reina, tu sentida, que es un cariño, la diventa y la fe Que sujo tu ser, tu es mi tesoro en esta vida, cadrecita, querida ¿Dónde están los otros caballeros que pasan con los otros? ¿Se durmieron, se durmieron, se durmieron? Despierta el ser Quiero olvidarte de besos y de triunfes, de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue de raíz de vacío, yo quiero demostrar A ver todos, mi valor, todos los de ellas A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que se me duerme, se me duerme A ver, 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 a ver No sé, 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 no sé. ¡Qué, qué, 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 qué! En tu boca de una desigualdad, de un amigo que nomó en este año, en día, en día. Si vemos, señores, con gusto, es que no debes ser perilloso, cuando día te encuentro en tu esposa, siempre quiero tu fiel corazón. Vete, ve, ve feliz en el mundo, sin que nadie pierde tu mente, cuando vemos un orel en tu frente, con oro y espíritu es el mar. Tú, tú vuelas, con gusto, y espíritu. Si yo te encuentro en tu esposa, siempre quieño. No puedo, no puedo. Pero si demonios, digo, que no puedo, no puedo. A ver los, ¡Ay, Patricia! Vamos a decirlo todo, listo, todos. ¡Ay, Patricia! ¡Ay, Patricia! ¡Abra, Patricia! ¡Abra, Patricia! ¡Es el nombre que se oyen! ¡Y la buena compañía con la palma! ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Un mostro y se amaneci! ¡1, 2, 3, se amaneci! ¡Manos tres, se amaneci! ¡Abra! ¡Vale, brigade pereo! ¡Palma, pampo, 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 pampo. ¡Que me he lembo de verlo! ¡Abra, Brianna, pampo! ¡No, prediario élojamos! ¡Calma, pampo, 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 pampo! ¿Qué beleza雨ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ para nada? La primera primera, ¿no? La primera primera. Y pica en serio, ¿no? Bueno, Matriz, llame para acá. Con su permiso, ¿no? Se dio permiso. Vamos a escoger cuatro mujeres para que vengan a hablar con nosotros. Las que quieras. Y usted primero con los otros. Vaya, vaya. Escoge tres más. ¡Tres más! Las que quieras. Vamos allí. ¿Listo o pasa? Venga a suerte, venga a mañana. ¡Seguete! ¡Seguete! Es que lo toca. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Pasa con María que viene a pesado con ti. Escoge el que tú quieras. El que quieras. Ya todos están pagos. Rafa de la hora. Bueno, déjame al esposo mi profesor. Niña es projazco. No, 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 no. Está en gola. Vaya, vaya. Niñas, escoge, escoge. Vaya, vaya. Porque no le pega. No le pega. Vaya. Vaya. Son como rogadas, ¿no? A ver... Cada una se va a hacer detrás de su María, chicos. ¿Quién sabe acá? Detrás del bucharejo. Vaya. Se lo encargo, tío. Listo. Téngamelo ahí. Cualquier momento adiciona. Venga, va acá, va. La culpa es una. ¿Para qué más otra? ¿Listo? Y las palmas a todos. Palmas, 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 palmas. Téngamelo ahí. Ya. Sé que estoy así está. Esta novia no me voy. Quédate me senta. Porque voy a pasar el chú. Se lo yo. Se lo yo. Se lo yo. Se lo yo. Porque soy que la Cava. 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 Y ese aplauso bien conmigo Bueno, ahora se van a hacer al frente de María, chicos, por favor Vamos a ver si aprendieron, ¿no? ¿Listo? Tranquilo, juicioso Se comportan Le hizo ir al palma Palma, 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 palma Lo mandan los chicos ahorita Un poco dentro del café ahorita Dos, tres, hermanos Que lo vale, perro Que lo vale, helabo Que lo vale, helabo Que lo vale, bol 데 gumbo ¡Vamos, bro! Que lo vale, perro Que lo vale, helabo Que lo vale, helabo Que lo vale, chamo ¡Vamos, bravo, chamo! 恁 Si no se va sola, ¿no? Espérenlo. Y en mi cien dieciocho, yo me duele y me despierto y en mi sueño tengo tiempo y te digo. No vaya a mirar para atrás de mi alma. Y en mi cien dieciocho, yo me duele y me despierto y en mi sueño tengo tiempo y te digo. Pero tranquilo, todo es muy profesional. A ver, bien fuerte, bien bonito, todos. ¿Cómo dicen? Sí, señor. Me puse a sudar al muchacho. Bueno, señor Ángel Mariachi, se parece un aplauso. Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes con la invitación a nuestra quinceañera. Queremos entregarles a bonitos detalles, a ese bonito laboratorio. Con muchísimo cariño de este día, esta fecha tan especial, que Dios la bendiga. Su merced se incluye al corazón. Yo cumplí mi pago. Y bueno, no podemos despedirnos sin una última canción. Una que quieras escuchar, que quieras dedicar, cantar, bailar, perrear, que Dios me gusta. Dice perrear y le sonó bien. Bueno, bueno, que tú quieras. Bueno, antes de despedirnos, una buñita, un aplauso para la fraternidad. Y para mí, para mí. Y para mí, para mí. como una prueba de la ley del monte que hay estudios enamorados tú misma fuiste quien buscó la feita, la más bonita, la más espelta y hasta dijiste que también grabaras tus corazones con una flecha y ahora dices que ya no te acuerdas que en cada cielo te estomparás y yo soy tranquilo porque al fin de cuentas de nuestro inicio las vengas a hablar y me reclamaron para reír a ver que no tiene que ver más por aquí jamás y sé que si no me encantaré la muerte que por ti la vida me van a quedar piensan asustarme para que te déjame pero nunca nadie lo podrá lograr mientras tú me quieras yo estaré presente a mí no me asustan tipos de repas cargas eso lo presumen para van a detallar yo soy de los hombres que no tienen nada y aunque estén perdidos no me serán y ese aplauso a los demás de esta mañana nos lo esperamos muchísimas gracias que Dios los bendiga muchas gracias y una fotito con la compañera por favor ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales en Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase para que vean nuestras fotos, nuestros videos así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase recuerden que vamos a estar sorteando serenatas vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales un abrazo y que Dios los bendiga no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase en Facebook, en YouTube y en Instagram ¡Suscríbete! 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 Gracias.